Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RTC Miria. Sol 106.5, la más interactiva. Sol 106.5 ¿Tienes tu trabajo? Regresamos y no hablamos con la gente, ¿qué fue lo que pasó? Tiempo de la gente, precisamente es el tiempo del pueblo. Mire, yo soy respetuoso de la institucionalidad, ese es su segmento, el segmento del más completo comunicador de República Dominicana, la apertura del sol de la tarde hasta concluir con la gente. Cuídate de los adjetivos que te alaban, que llevan veneno en su interior. No, yo no estoy alabando, yo estoy diciendo quién debe cumplir con su trabajo. Tiempo de la gente, buenas tardes, ¿está usted de acuerdo con la verja o el muro? ¿Sí o no? Sí, estoy de acuerdo, pero yo quiero, es el muro, no una verja. Ella quiere más, ¿y usted qué dice? ¿Está de acuerdo con la verja, sí o no? Claro que sí, doctor. Gracias, querido. ¿Y usted está de acuerdo con la verja? Buena, doctor, pero claro, excelente. Claro, dice él que sí, excelente. ¿Y usted qué dice sobre el muro o la verja? Buenas tardes, ¿cómo está? Es un muro, es un muro de concreto. Es un muro, arriba estará una estructura metálica. Pero es un muro de la base, ¿no? Pero es un muro. Y alto, diga usted, ¿qué dice? Ahorita se origina un debate sobre eso. Sobre la verja y el muro. Ahorita, ya se origina. Diga usted. Gracias, doctor. Está de acuerdo. ¿Y usted está de acuerdo con el muro? ¿Aló, don jefe? ¿Don jefe? Señor. Quiero el muro y que lo pague Alessi Medina, mejor que lo... ¡Ey, de ese hombre quieto que hoy está buscando su libertad, una revisión de la prisión preventiva, que lo pague, que lo pague... Coño, la verdad es que hace mucho cuarto, domingo, 23 instituciones le suplían. Coño, ¿cómo ese hombre consiguió tantos cuartos? Diga usted, no, 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 estamos en chimia ahora, estamos hablando de la verdad. Voy a hablar de ese chimio. Buenas tardes, dígame. Buenas tardes, equipo, del sol de la tarde. Franklin Concepción de este lado. Don Franklin, ¿usted está de acuerdo? Bueno, lo importante sería que se haga, porque esta es una promesa más del gobierno de Luis Abinader. Se han cansado de dar picazo y no han iniciado una sola obra. Miren la autopista de San Isidro, como está totalmente baratada, abandonada. Plátano deben de sembrar ya ahí. Siembrele plátano, estoy de acuerdo con usted allá. Pero venga acá, muchas gracias. Gracias a usted, querido. Buenas tardes. Buenas. ¿Está de acuerdo? Claro, eso evita el macuteo. Evita el macuteo. A propósito de Kiko Tabar, conmigo no, conmigo no hay macuteo por abajo de la mesa. Lo grabaron y lo tiraron a la... Y lo tiraron, pero parece que los riferos le tiraron una ganzúa, ¿verdad? Y él dijo, ¿conmigo no? No, yo estaba reclamando que se hiciera la cosa como se hacía. ¿Cómo es el pasado? Y él dijo, ¿conmigo no? Kiko Tabar, buenas tardes, ¿y usted? Hace más falta Kiko Tabar en el... Diga usted. Y mucho falta. Oscar Durán desde El Bronco. Oscar, querido, ¿cómo está? Ya se ve. ¿Está de acuerdo? Oye, tú hacías falta, Oscar. Tú hacías falta. Déjeme darle primero un abrazo a Domingo Páez. Porque si Domingo Páez va a Jarabacoa, por algún lado me menciona, con más de 40 años luchando por el atraco que le han hecho a los naturales de Jarabacoa. Pero van cierta gente y no mencionan mi nombre. Sí, sí. Yo sé cuáles son. Sí, sí, dejémoslo ahí. Hay dos lados míos aquí. Es verdad. Yo voy de acuerdo con el muro. Pero voy con algo más. No lucha el pueblo. No lucha. Voy con algo más necesario. Para resolver un 50% más el problema. Gracias, querido. Tú sabes que yo estoy en comunicación con una comunicadora de allá de Arabacoa. La única periodista que se faja. ¿Qué? El resto, cero, Domingo. Indiferente. Indiferente totalmente. No lo has cobrado. Buenas tardes. Buenas tardes. Jacqueline Cierra. Saludo y abrazo para ella. Diga usted. Buenas tardes, jóvenes. Buenas. Y la pregunta, ¿y para qué el muro? Si como quiera los militares van a seguir macuteando. El macuteo. Usted dice que si mantiene el macuteo, puede hacer un muro de ojivas nucleares. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Le habla Samuel Barber de este lado. Díaz, don Samuel. Bueno, Ricardo y todo el equipo. Realmente hay que hacer algo con la situación. Yo estoy de acuerdo con el muro. Y esas personas que tienen críticas banales, palabras vacías, que son la mayoría de empresarios, que planteen el problema, que lo planteen el problema, usted dice eso todo. Gracias a usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Es el sol del país. Desde Nueva York. Nueva York. Apellido Vicente Rosario. Nieves, ¿sabe dónde? Sí, señor. De la única familia que fue deportada de Bonapos, de tantos villos. Es cierto. Los persiguió y los hizo salir. Los acosó. Gente valiente, los Vicente. Y los Rosarios ni se digan. Sí, señor. Yo quisiera que ese muro fuera hecho triple. Y una petición. Ángel Acosta, ¿cuándo te vas a referir a lo tanto que vendió Alessi Medina, tanto cuarto? Bueno, pero Ángel habla de eso a cada rato. Usted no escucha el programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería darte un tablazo. El problema es que yo no vengo aquí a hacer política, tú ves, como unos compañeros. No, no, claro. ¿Cuáles son los compañeros? Identifícanos. Claro, claro. Pero usted tiene que explicar cómo es que él le suplía 23 instituciones del Estado. Ahora hubo un ministro que le... Cállense con eso. Hubo un ministro que le devolvió cuatro licitaciones. No, eso no ha ganado. Eso es falso. Esa empresa es muy joven. Que por cierto... Estuviera jodido hoy. Por cierto, ahí está Freddy Hidalgo, Freddy Hidalgo, que no hace nada en ese expediente. No trató con Alessi. Oye, no trató con Alessi Medina nunca. No trató. Oye, y el Ministerio Público dice que compró medicamentos sobrevaluados. Y en el mismo listado está la administración de Bautas Rojas comprando medicamentos, los mismos medicamentos más caros que Freddy Hidalgo. Y el que sobrevaluó fue Freddy. Y el que sobrevaluó fue Freddy. Yo lo dije desde el primer día. Freddy, Freddy, para mí es un hombre serio. Señores, la última llamada de la... Llegó ahí a su puesto por mérito. Por una casualidad derivada del mérito, un infeliz. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a su comentario. La vida es una cosa. Diga usted. Respecto al muro que se va a construir, y se va a construir por lo menos que se haga bien. Se va a construir, no, que se va a continuar construyendo. Ese muro se empezó hace mucho. Sí, patrón, pero estamos viendo ahí usted que ingeniero, una línea de blog que con una almohada y una mandala... No, 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 patrón, como dice Ricardo Nieves, es un muro de hormigón en la base. No, 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 patrón. Patrón, yo tengo aquí el video donde Luis... Eso, patrón, usted da como una almohada y una mandala, es un muro de hormigón en el ciclónico. Se va a ser ingeniero. Sí. Ángel, habla porque mi ingeniero sabe de eso. No, le voy a informar algo. Mire. Se va a un concreto armado desde abajo hasta la mitad. Ok, escuche la explicación breve. Escuche la explicación breve. Mire, es una estructura compleja, y producto de la característica del terreno, tiene que modificarse. En distintos tramos. Ah, es por eso. Hay zonas, por ejemplo, que es pasible. Sí, patrón, pero ahí se hace un molde, un molde, y se va a estar en un concreto armado, y nadie lo penetra. Bueno, en principio, ese muro estaba diseñado para hacer una estructura de por lo menos dos metros de muros. Una verja normal, como esa que tenemos en las casas, ¿verdad? Sí. Una verja de dos metros sobre el nivel del suelo, dos metros. Y luego la verja. Una verja perimetral, con un muro encima, con una valla ciclónica encima, y encima de la valla, el alambre de trinchera. Entonces, eso parece que se ha variado, como dice muy bien Domingo, en función de la característica del suelo. Donde estaba Luis ayer, es un muro de hormigón, de concreto, que se va a hacer. Ahora, en Dajabón, en Pedernales, es un muro de lo que está hecho, porque ya hay más de 30 kilómetros hechos. No, y una zona que es plana ahí. Es tiempo de hacer la pausa al regreso, porque acaba de llegar. El tirano, no, el director técnico. El coordinador técnico. Acaba de llegar. Gracias, Domingo. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.